Bueno, gracias por la paciencia. Vamos a hablar un poquito de esta parte de la encefalitis autoinmune, que la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho, me resulta francamente interesante porque no hay mucho todavía que podamos utilizar de pronto como algoritmo, estamos muy limitados, y entonces eso lo hace bien divertido cuando llegan los pacientes en estados bien complejos, porque quisiéramos que llegaran los pacientes habituales en nuestro centro, por ser un hospital de referencia, entonces llegan estos pacientes después de haber estado meses en otros hospitales y haber fallado catastróficamente a los tratamientos convencionales, y entonces cuando terminamos el algoritmo, que ya de por sí es bien limitado, nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces, esos son los pacientes que nos retan, y de los que hemos aprendido, lo poco que hemos aprendido todavía, entonces es interesante, sobre eso es sobre lo que vamos a hablar. Entonces, esta parte de las encefalitis mediadas por anticuerpos, se vuelve todavía más complejo si lo analizamos incluso desde el título, porque de repente llegan pacientes y nos dicen encefalitis autoinmune, ¿qué estamos viendo? Un proceso encefalítico mediado por un anticuerpo específico que está causando el daño, luego estuvo esta teoría, o esta todavía, de las encefalitis posherpéticas, ¿qué es lo que estamos viendo? Una respuesta inmunológica paralela o secundaria a esta activación que se genera por un proceso infeccioso, ¿estamos viendo un proceso infeccioso continuo, que no se ha limitado? ¿O estamos viendo las manifestaciones neurológicas de un proceso inmunomediado sistémico que no hemos podido detectar? Y entonces se vuelve bien complejo, porque en aquellos pacientes en los cuales podemos determinar un anticuerpo, pareciera incluso que ya tenemos un anticuerpo, un NMDA, y entonces decimos, bueno, ya, por lo menos ya tengo un diagnóstico, ya sé qué es lo que está pasando. Pero en aquellos que son negativos, no excluye el diagnóstico y nos deja a veces más dudas que respuestas, porque la verdad es que a veces el que sea negativo, yo siempre digo que va a pasar algo muy parecido a lo que tenemos con el espectro de NMO, por ejemplo, este rubro en el que nos aparecen los anticuerpos que puede ser anticuerpo positivo, anticuerpo negativo o estado de desconocido. Yo creo que las encefalitis autoinmunes van a ser algo muy similar, porque no sé cómo les vaya a ustedes, pero nosotros tenemos una gran limitante para la determinación de anticuerpos. Por tiempo, por economía, ¿no? Los pacientes los tienen que pagar y no es necesariamente económico, o pagan su rituximab o pagan el anticuerpo, entonces pues le vemos más rentabilidad a que pague el tratamiento. Sabemos de antemano que hay muchos anticuerpos que son teóricos, que ni siquiera hay técnicas disponibles en el mercado para determinarlas, y todos los días sale un anticuerpo nuevo que uno ya no se sabe, ¿no? Y algunos otros que no sabemos si son el anticuerpo que está causando la lesión y las manifestaciones o es un epifenómeno por desecho. Entonces, se vuelve bien complejo, es bien interesante, y sin duda el doctor Delmau y el doctor Graus han sido como pioneros en estas líneas, y la verdad es que con ellos mandamos nosotros mucho de los anticuerpos que se procesan en el hospital. Cuando no es posible, la pandemia interrumpió mucho esos procesos, y es bien complicado. Y aludo otra vez a esta parte de tiempo cerebro, porque creo que aplica para todos, si bien empezó como con la parte vascular, lo usamos para esclerosis múltiple, pero aquí también, porque cuando llegan nuestros pacientes en estados convulsivos, ultra, super, mega, wow, refractarios, la verdad es que se vuelve bien complejo. Tenemos pacientes que llevan meses convulsionando, y además ante una, no solamente falta de recursos para hacer diagnósticos, sino en tratamiento. No sé a ustedes cómo les vaya, pero de repente ya no tenemos Midasolam, de repente ya no tenemos otros medicamentos que se usan en la terapia intensiva. Y nosotros tenemos la gran ventaja de tener una terapia intensiva neurológica que nos permite que los médicos intensivistas entiendan muy bien lo que estamos haciendo. Pero cuando nosotros empezamos con todo esto de las encefalitis autoinmunes, que es relativamente nuevo, incluso por ahí de repente nos decían, si no estábamos como cayendo en el encarnizamiento terapéutico, acá les debió haber tocado, primero pelearnos con algunas intensivistas, porque nos decían, ya lleva más de un mes en estado epiléptico, y esto va a salir a un estado vegetativo, o a ver a qué. Y al final les voy a presentar algunos videos, algún video de algún paciente. Pero la verdad es que cuando lo vemos regresar a la consulta, la doctora Vargas por ahí tiene una foto de una paciente que todavía regresa con su traqueostomía, y probablemente no regresó a un basal, pero sí regresa caminando, hablando, siendo capaz de hacer muchas cosas. Y entonces creo que vale la pena, es decir, todavía hay paciente que rescatar, y ese es un poco el mensaje. Entonces, solamente para recordar, la verdad es que hasta el 50% de los casos no tenemos causa. Está descrito que puede tener asociación paraneoplásica, pero no siempre se detecta, o al menos no siempre se documenta. Representa hasta el 1% de las admisiones a terapias intensivas en adultos jóvenes, al menos la encefalitis por NMDA. Y el problema, sin duda, sigue siendo el diagnóstico, este proceso de confusión, y el diagnóstico genético, que en eso vamos. Ahora les voy a mostrar algunas cosas. La frecuencia es bien desconocida, la estadística es bien heterogénea. Hay países donde sigue estando subdiagnosticado porque los pacientes fallecen durante la terapia y probablemente se les atribuye a una causa infecciosa. Entonces, no tenemos mucha información real sobre qué es lo que pasa. Y entonces, en estas descripciones, empezamos con lo habitual, el tema del NMDA, o sea, que más o menos representaba más de 1.500 pacientes con un rango de edad de gente joven, que es eventualmente lo que conocemos, lo que es habitual. Y después empezaron a escribir algunos otros, los AMPA, los GABA, el DGI-1. En nuestro hospital, por lo menos, los que son más comunes son los… La verdad, los que son más cómodos son los que no tenemos anticuerpo. Esos siguen siendo los más frecuentes. Luego están los que son NMDA positivos, los GABA, los LGI-1 también. Pero además empezamos a documentar, y eso por ahí está en proceso igual de publicación, estos pacientes que empezaron a tener dos anticuerpos positivos, tres anticuerpos positivos, y entonces empezamos a buscar qué era lo que estaba pasando, y por eso lo que les comentaba al principio, realmente son los tres o los dos anticuerpos los que están jugando un papel fisiopatológico. O en el caso de NMDA, ustedes saben que NMDA está descrito incluso en líquidos de falorraquido de pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué tanto el NMDA realmente es patogénico, y qué tanto estamos encontrándolo por desecho, por destrucción? Entonces, se vuelve un poco más complejo, y sobre todo porque de pronto la determinación clínica se vuelve complicado. Crisis convulsivas, la mayoría de los pacientes van a llegar con crisis convulsivas, ciertamente no todos en estado epiléptico, o al menos no tan refractario, pero entonces pareciera que hay algunas cosas que pudieran estar más definidas hacia ciertos anticuerpos, sin duda, los parkinsonismos, sin duda, hacia los D2R, las crisis convulsivas, evidentemente nos hacen buscar los GABA, obviamente NMDA, aquí le ponen que son en niños, la verdad es que nosotros vemos principalmente adultos, entonces nuestra experiencia es principalmente allá. Las alteraciones neuropsiquiátricas, y ahorita les voy a presentar algo de esto. Entonces, sin duda, lo que se tiene que buscar es el realizar como un diagnóstico lo más temprano posible. Aquí, por ejemplo, los casos típicos que nosotros vemos son estos pacientes, 32 años, empiezan con síntomas neuropsiquiátricos de tipo conductuales, que desafortunadamente, yo no sé si es coincidencia o qué pasa, pero pasa un poco lo que comentaba el doctor Flores con uno de sus casos. Aquí nos ha pasado de repente, es un paciente joven, fue a una fiesta, por alguna razón, y 15 días después empieza con las alteraciones neuropsiquiátricas, y siempre empieza la duda de, ¿se habrá tomado algo? ¿le habrán puesto algo en la bebida? Y entonces pareciera que es más fácil atribuirlo a un proceso similar de consumo de alguna sustancia. Entonces, empiezan los síntomas psiquiátricos, con lenguaje inapropiado, algo de agitación, una semana después va a valorarse a un hospital psiquiátrico, porque es la otra, regularmente estos pacientes llegan primero a un hospital psiquiátrico, donde dependiendo de si tienen neurólogo o no lo tienen, va a ser que tan amplio sea el abordaje como un primer brote psicótico, y entonces muchos de estos brotes psicóticos se van a quedar diagnosticados como algún proceso esquizofreniforme o algo similar, y no se le va a dar el contexto neurológico que esto implica. Esa facilidad, y lo voy a poner entre comillas, que tenemos tal vez en el hospital de tener un servicio de neuropsiquiatría, en el cual además debemos de confiar, porque si un neuropsiquiatra que lleva muchos años viendo pacientes esquizofrénicos, me dice que no le parece un brote psicótico característico, pues tengo yo como neurólogo que tenerle la confianza suficiente para decir, ok, voy a hacer un abordaje más extenso en lo neurológico. Posteriormente, bueno, en el Inter hizo datos de agresividad, desorientación, perdón por la falta de ortografía y autolesión, y más o menos 10 días después ingresa al instituto. Mutista, un paciente francamente negativista, con un puntaje de 30 puntos en escala de catatonia, un comportamiento por él, no hay datos francos de focalización, la fuerza está en 4 de 5, probablemente más por un esfuerzo subóptimo que el paciente hace, pero no parece haber algo focal como tal, un reflejo de prensión que está presente durante el abordaje, se hace una punción lumbar, evidentemente, que reporta 20 células, 98% son mononucleares, la glucosa bien, proteínas en 43, y se reporta el NMDA en líquido cefalorraquídeo positivo. Aquí es importante destacar que el NMDA no nos lo dan el mismo día, regularmente el NMDA tarda al menos un par de semanas en estar el reporte. Es bien importante considerar que en el hospital de menos hacemos la determinación tanto en suero como en líquido, y en suero no es útil porque en suero hasta el 80% de las personas sanas podemos tener NMDA positivo, entonces el que es útil es en líquido cefalorraquídeo, por eso es importante hacer la punción. Obviamente se descartan razonablemente, que eso también dicen los criterios, se descarta razonablemente algunas otras cosas, se hace todo el panel, allá le ponemos de meningüencefalitis, viral, bacterias, etcétera, que sale evidentemente negativo, se hace un perfil inmunológico que sale negativo, una resonancia magnética que ahora les voy a mostrar, y obviamente un estudio de PET. Entonces, en la resonancia magnética, yo creo que es algo evidente que existen algunas hiperintensidades, francamente hacia los polos temporales, predominantemente del lado derecho, pero realmente es de manera bilateral, con un aumento de volumen, si vemos acá, con el medio de contraste, hay una franca captación de las meninges, de manera generalizada, está descrito que puede ser, y eso es bien importante, que la punción lumbar puede ser normal, la resonancia magnética puede ser normal, y no descarta el diagnóstico. Hay algunas lesiones, o algunas imágenes que podemos ver, que se consideran características, pero el problema de todo esto, y nos pasó con la NMO, si se acuerdan al principio decían, debe ser una resonancia inicialmente sin lesiones, luego decía, bueno, sí con lesiones, pero que no sean de esclerosis múltiple, y luego todo lo que pensábamos que era típico, resultó que era característico, y en la NMO empezamos a ver una cantidad de lesiones, que era algo que no esperábamos ver antes, igual en las encefalitis autoinmunes. De pronto puede ser un estudio inicialmente normal, que evoluciona con el tiempo, y otra de las características que hemos encontrado en algunos pacientes, es que puede ser que no veamos lesiones inicialmente, pero si hacemos resonancias de seguimiento, lo que principalmente va a llamar la atención, es la pérdida de volumen generalizado, predominantemente en algunas áreas, dependiendo del anticuerpo que podamos ver asociado. Entonces, con todo esto se consideró que evidentemente cumplía criterios para encefalitis autoinmune, con anticuerpo positivo, eso hace que sea de acuerdo a los criterios, que sea definitivo, no sea probable, sino definitivo, porque ya tenemos un NMDA, se inicia con bolos de metilprednisolona, mejora, sin embargo, esa mejoría es parcial, no es completa, no regresa un basal, entonces se inicia tratamiento con plasmaféresis, con lo cual hay una mejoría más marcada, y entonces se inicia un tratamiento modificador de la enfermedad, en ese momento se decide el uso de ciclofosfamida, sale con un MOCA de 26, bastante aceptable, para ese momento, sigue en el tiempo con tratamiento, se completa 9 gramos, nosotros habitualmente usamos un esquema de ciclofosfamida mensual durante 6 meses, luego bimestral, que eso completa un año de tratamiento, 9 gramos, entonces con eso es un primer año de tratamiento, dependemos un poco en el hospital también, de si hay disponible o no rituximab, que sería la terapia de elección probablemente, pero a veces dependemos del abasto, ahora mismo por ejemplo no hay medicamento para pacientes nuevos, y entonces eso nos hace jugar un poco con las terapias que sabemos que están aprobadas, entonces una vez que se completa este tiempo, se pide nuevamente un perfil de seguridad, pensando en cambio a rituximab, y porque no está definido en el mundo, al menos hasta donde yo sé, un tiempo durante el cual el paciente debe recibir tratamiento, es decir, no hay un algoritmo que diga, le das tratamiento a dos años y se curó y suspendes, o tres años, o cuatro años, o durante cuánto tiempo, nosotros estamos haciendo un esquema de monitoreo, en el cual dependemos primero de recaídas, después de punciones lumbares, con presencia, ausencia de anticuerpo, es decir, este paciente por ejemplo, que inició con un anticuerpo en MDA positivo, y después en una siguiente punción, se vuelve negativo, pero persiste con bandas oligoclonales positivas, no existe, esto, si se acuerdan en el CIS, por ejemplo, en el síndrome clínico aislado, nos dice de riesgo, tiene un episodio, no tiene a lo mejor tantas lesiones, pero la resonancia con una sola que tenga, implica riesgo mayor para conversión, aquí el peso que le estamos dando a las bandas oligoclonales, realmente es teórico, evidentemente si persiste con anticuerpo positivo, se deja tratamiento también, y durante algún tiempo, se hace evidentemente, todo el protocolo resonancia magnética PET, y pruebas neuropsicológicas, y todo lo que implique el monitoreo, de acuerdo al tratamiento que el paciente tenga, con base en eso, entonces lo siguiente, es ver qué tanto se reduce el riesgo, como para suspender tratamiento o no, y eso no está del todo normado en el mundo, el que el NMDA salga negativo, también depende de la técnica con la que se esté haciendo, depende el momento en el que se esté tomando la muestra, me refiero a qué tan cercano al rituximab o no se haya tomado, si ha recibido o no ha recibido esteroides, y no implica una cura, que eso también es importante decírselo a los pacientes, el que el NMDA salga negativo en una muestra de punción lumbar, no implica que no exista, simplemente que dependiendo de la técnica que tengamos, probablemente no sea detectable, eso nos pasa a veces con el anticuerpo por NMO, la técnica con la que contamos en el instituto, probablemente es un ELISA, si es un positivo, es seguro que es positivo, pero si es negativo, no necesariamente es un real negativo, y eso mismo pasa con los anticuerpos por NMDA, de tal manera que implica hacer un monitoreo seriado, evidentemente clínico también, y entonces se vuelve bien complicada hacer como esta caracterización, de a qué pacientes les vamos a dar tratamiento en el continuo, y a cuáles no, eso es parte también del ojo clínico de pronto, junto con los algoritmos que existen sobre el tratamiento, porque habrá pacientes en los cuales si se detecta estas mujeres, en las cuales se detecta el teratoma, por ejemplo en el ovario, se resuelve el tema del teratoma, y en teoría no tendría por qué haber recaídas, sin embargo tenemos pacientes que a pesar de que se ha hecho el retiro del teratoma, hacen recaídas hasta cinco años después, y eso no necesariamente lo podemos explicar entonces, porque la teoría dice que una vez que se hace la remoción del teratoma, puede repetirse un segundo ciclo de plasmaféresis, para eliminar los anticuerpos que hayan quedado residuales, si muchos años después la paciente tiene una recaída, tendríamos que buscar una siguiente causa, de por qué sigue habiendo producción de anticuerpos, después de que se ha retirado el tumor. Ahora, también tenemos aquellos pacientes en los cuales no hay asociación neoplásica en el seguimiento, y siguen haciendo recaídas, entonces en estos pacientes se vuelve todavía más complejo, porque una vez que encontramos un tumor, a lo mejor se oye muy mal lo que voy a decir, pero ya sabemos qué fue lo que lo causó, entra, lo retiramos, y entonces en teoría ya no tendríamos por qué continuarles dando tratamiento, pero los pacientes que no tienen asociación a neoplasia, entonces probablemente tengan que ser susceptibles a más tiempo, y cada vez se siguen documentando más tumores que están relacionados a estos pacientes, apenas esta semana por ejemplo apareció una paciente que tuvo un tumor endocrino grado 1, y asociado a una encefalitis autoinmune súper resistente, entonces es interesante. En el marco de todo esto a lo que llamamos autoinmunidad, en lo cual están sin duda englobadas un montón de enfermedades que nosotros estamos acostumbrados a ver, lupus, las enfermedades que se las dejamos a los reumatólogos, porque es propiamente su campo, empiezan a aparecer entonces estas encefalitis autoinmunes, que como les decía, pareciera ser como un espectro, espectro, y yo me atrevería a ponerlo así también, con un espectro de manifestaciones neuropsiquiátricas y neurológicas, que van a obedecer probablemente a la asociación de muchos de estos factores, donde precisamente la parte inmunológica no está del todo caracterizada, y probablemente sea diferente dependiendo de si es un anticuerpo de superficie o es un anticuerpo intraneuronal, porque eso explica, porque hay pacientes que responden muy bien con plasmaféres, si hay pacientes que no responden a la plasmaféresis o a la metilprenisolona. Entonces, lo que vemos en general es una gran desregulación en estos pacientes de todos los factores inmunológicos que están en juego. Hace algunos años, por ejemplo, se publicó ya como toda esta parte inmunogenética de los pacientes que tienen diagnóstico de esclerosis múltiple. Varios años después hicimos algunos estudios para hacer lo mismo para los pacientes con neuromielitis óptica. Y eventualmente, un inmunogenetista en México, el doctor Julio Granados, decía que para él había una neuromielitis óptica mexicana, por eso no respondíamos tan bien como en otras cortes a satioprina o a otros tratamientos. Y esto obedece a un factor genético completamente y estas mezclas genéticas que hemos diseñado. Lo mismo pasa para las encefalitis autoinmunes. Ahora estamos corriendo el estudio genético precisamente de estos pacientes. Sin embargo, hemos tenido algunos problemas logísticos. Para terminarlo, ha sido motivo de tesis de alguna de las fellows de hace un par de años y sigue corriendo, porque sin duda debe existir un factor genético que desencadena todo esto y que hace que los pacientes respondan de manera diferente, no solamente a los estímulos externos, sino también a los tratamientos. Y entonces, como les decía, más o menos, estas descripciones que empezaron por los años 80, que se consideraron como estos síndromes paraneoplásicos, nos han ido dando más o menos luz de esta diferencia entre los anticuerpos que son de superficie y los anticuerpos que son intracelulares. Y el cómo responden cada uno. Entonces, eso puede marcar un poco, digamos, la diferencia entre lo que vemos clínicamente y por qué algunos responden mejor que otros. Digo, esto es solamente un ejemplo de los más comunes, los NMDA, GABA y LGI1. Y entonces, deberíamos tener, como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la mayor cantidad de biomarcadores que nos permitan no solamente establecer el diagnóstico, sino también poder establecer el plan de tratamiento y el monitoreo. Así como en esclerosis múltiple, aquí también deberíamos tener algo que nos permita saber si el paciente está proclive a tener recaídas, como los neurofilamentos pueden hacerlo en esclerosis múltiple, o si el paciente tiene menor riesgo y entonces podemos avanzar en el tema de retiro a tratamiento. Cada vez vemos mejores resultados. La mortalidad de las encefalitis autoinmunes en algunos centros, cuando todo esto empezó, era arriba del 20%. En algunos lugares todavía sigue siendo muy alta, de acuerdo a las descripciones que tenemos en nuestro hospital. Tenemos una base de más de 130 pacientes con encefalitis autoinmune y tenemos una mortalidad hasta ahorita reportada de menos del 5%, que eso es bastante bueno. Y en parte lo explicamos por esto que les decía al principio, el tener una terapia intensiva neurológica permite que ese enfoque neurológico nos dé tiempo. En otros hospitales, de pronto, un mes después de un paciente con estado convulsivo, probablemente llegan ya por máximo beneficio de la terapia intensiva y entonces son pacientes que fallecen en piso, porque se tapó la cánula o cosas parecidas. Aquí nos da un poco de tiempo. Y lo que nosotros hemos visto en el hospital, por ejemplo, es que la primera descripción segura de un caso fue en el 2006, seguramente había más, pero formalmente cabe señalar que esta base tiene mucho tiempo y empezó precisamente por los servicios en conjunto con neuropsiquiatría, donde hemos visto un aumento de los casos, y se tiene registro de 80 a más de 80, ya ahorita van más o menos en 100, con anticuerpo positivo. O sea, la base es de muchos más, pero muchos de ellos no tienen esta determinación de anticuerpos. Entonces, con anticuerpo positivo, más de 80 casos, de los cuales 76 son por NMDA, siete pacientes, como les decía, tienen no solamente NMDA, sino también GAD positivos en líquido cefalorraquídeo, tres con LGI1 y un antirri en líquido cefalorraquídeo. Entonces, si ustedes ven, el comportamiento ha sido, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, hacia un aumento gradual a lo largo del tiempo, que sigue siendo como, esta pregunta es real, este aumento, realmente hay más casos, o solamente los estamos diagnosticando mejor, que es un poco la misma pregunta que hacemos con esclerosis múltiple y con NMU. Aquí hemos visto que predomina en el sexo masculino, cuando está descrito que predomina, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes en mujeres, en nuestra serie, es un poco superior en el caso de los hombres, una media de edad de 30 años, 74% prácticamente pertenece al medio urbano, y un nivel socioeconómico de que el 90% de 1 a 3 en el hospital se hacen estudios de nivel socioeconómico de acuerdo a los ingresos que los pacientes tienen. Entonces, eso también es un factor. Si se acuerdan, para NMO está bien descrito a esta situación socioeconómica también para nuestros pacientes. Dentro de los síntomas más frecuentes, el mayor fue las alteraciones psiquiátricas en casi el 95% de los pacientes, crisis epilépticas en casi el 53%, casi en el 30% de los pacientes, movimientos anormales, igual porcentaje para la presentación de disautonomías. Esto es muy importante, porque las disautonomías y las crisis epilépticas en forma de estado epiléptico son las principales causas de ingreso a la terapia intensiva y el desarrollo de disautonomías es un marcador de mal pronóstico para mortalidad en los pacientes con encefalitis autoinmune. Más del 14% desarrolla epilepsia crónica, es decir, la mayoría de los pacientes una vez que salen del episodio agudo, podemos retirarles eventualmente el antiepiléptico, porque se normaliza el electroencefalograma una vez que se resuelve el cuadro agudo y porque no vuelven a presentar crisis clínicas. Entonces, son pacientes que sí pueden dejar el anticomicial. En el largo plazo, el rituximab y la ciclofosfamida fueron los tratamientos más utilizados, cada uno con un porcentaje de más del 30%. Es decir, en la mayoría de los pacientes, si no es que ninguno, se utilizó ningún otro tipo de inmunosupresor, es decir, no se usó asatioprina, ni metotrexate, ni micofenolato, en todos los casos que se requirió el tratamiento a largo plazo fue rituximab y ciclofosfamida. El líquido cefalorraquido fue anormal en casi el 60% de los pacientes. El resto fue un líquido cefalorraquido normal. Por eso lo que les decía no excluye. Está descrito que puede haber pleocitosis, pero regularmente sí nos permite el diferenciar entre una encefalitis infecciosa, incluso viral, contra una que es un proceso inflamatorio, regularmente no vemos más de 100 células en el líquido cefalorraquido. La resonancia fue anormal en casi el 60% por hiperintensidades en secuencias T2, 8.57 por intensidad, pero además con realce meningio, y más del 1% solo con realce meningio, como la que les mostré que fue el caso que vimos. Y en el PET se diagnosticaron tumores en el 10% de la población en estudio. Casi el 60% fueron los ováricos, casi 30% tiroides, y más del 14% tumores a nivel pulmonar, que eso también es relativamente raro. No en todas las series de casos se han descrito lesiones tiroideas, eso también es importante. Como decía, ya vamos a poner ahora, ampliarlo, ya tenemos también tumores neuroendócrinos, y esto se ha ido aumentando con el paso del tiempo. Casi el 23% de los pacientes ameritan ingreso a la terapia intensiva, que eso es importante, y como les decía, la disautonomía fue el principal predictor de ingreso a la terapia intensiva, eso es muy importante considerar. Entonces, en los pacientes es uno de los datos que vale la pena que tengamos, estas son algunas de las publicaciones, y es muy importante porque en los pacientes se consideró como relevante la presencia de delirio, es decir, no solamente el proceso encefalopático, sino estos episodios de delirio que los pacientes podían llegar a hacer durante incluso su estancia hospitalaria. Ahora, el tratamiento, las estrategias de tratamiento, como les decía, la verdad es que el algoritmo es bien corto, y nos ha obligado a recurrir a estas series de casos o reportes de casos, donde siempre les explicamos a los pacientes que desafortunadamente esto ya sale de un algoritmo y eso conlleva algunas preocupaciones, sobre todo en temas de riesgo, pero en la primera línea lo que vamos a ver es la metilprednisolona, inmunoglobulina y recambio plasmático. Lo que está visto es nuevamente muy similar a lo que vemos en esclerosis múltiple, parece que el tiempo en el cual hay una mejoría es mejor con el recambio plasmático que con la inmunoglobulina. Como segunda línea está el rituximab y la ciclofosfamida, como terapias alternativas, tocilizumab, que sabemos que está más en uso, por lo menos en la parte neurológica para neuromielitis óptica, algunos otros inhibidores de interleucina 2, también como algunos ahorradores de esteroide, asatioprina y micofenolato, nosotros la verdad es que no lo hemos utilizado y hay algunas otras, esto es bien importante porque hasta el 50% de los pacientes pueden fallar a terapias de segunda línea y en ese caso se puede utilizar tocilizumab y vortezomib. Vortezomib está solamente como reportes en algunas series de casos en los cuales sabemos que el vortezomib va contra las células plasmáticas, entonces también la utilidad es limítrofe. La mayoría de los pacientes afortunadamente responden a tratamientos como rituximab, pero hay un grupo de pacientes que no, ahora recientemente tenemos un paciente que quien haya pasado por el instituto los debe de conocer, es un paciente, es un chavo joven que inicia con un estado epiléptico, él estaba estudiando y de pronto hace un viaje a Estados Unidos, estando de viaje en Estados Unidos, empieza con cefalea, alteración neuropsiquiátrica, claro, es mexicano, es una infección, entonces se empieza el tratamiento como si fuera una meningoencefalitis es infecciosa, no responde, le hacen los anticuerpos, sale negativo, lo regresan a México, lo metemos a la terapia intensiva en un estado convulsivo súper refractario, fue de los primeros pacientes de hecho que atendimos más rápido porque empezamos a hacer como un protocolo de a ver, vamos a asumir que son por estadística y porque no tenemos el anticuerpo como un proceso viral, ¿cuánto tiempo le vamos a dar? porque no puedo esperar mucho tiempo a ver si responde o no responde, entonces después de cuántos días vamos a iniciar con una terapia como metilprednisolona o en cuántos días vamos a avanzar a una terapia como la plasmaféresis y lo que sigue, la realidad es que aquí le hemos perdido un poco el miedo, no el respeto pero sí el miedo a inmunosupresión de pacientes, otra ventaja que tenemos es el trabajar en conjunto con el servicio de neuroinfectología y entonces de pronto este paciente ya no respondió a metil, ya terminamos cinco sesiones de plasma, no mejora, ya le pusimos ciclofosfamida a dosis de inducción, no mejora, ya le pusimos rituximab, ya me esperé, no mejora, ¿qué sigue? inmunosupresión y entonces el hacer una inmunosupresión en algunos de los pacientes ha funcionado pero eso nos ha llevado también a jugárnosla con los pacientes en cuanto a infecciones oportunistas bien severas y meses de terapia intensiva pero eso nos ha servido el tocilizumab nosotros en el hospital no lo tenemos disponible bortezomib lo tenemos en México como un genérico que es relativamente barato y entonces nos permite hacerlo pero en este paciente que les comentaba él convulsiona cada cierto tiempo el problema es que cognitivamente va peor y si vemos la resonancia de cuando llegó a la última la pérdida de volumen cerebral ha sido realmente notoria y entonces de repente entramos en la discusión de si esto era un estado secular y cada cierto tiempo iba a ser un descontrol de crisis o lo que estamos viendo realmente es progresión de la enfermedad si es que se permite el término porque tampoco ha estado del todo normado y entonces decidimos bueno vamos a hacer una terapia combinada pero que pasa que tampoco nada de esto está como en un algoritmo que nos permite utilizarlo entonces bueno estas terapias de mantenimiento pues tienen que tener evidentemente una forma de monitoreo que cuesta mucho trabajo porque el objetivo debería ser real si el paciente a lo mejor convulsiona cinco veces al día tal vez el objetivo que voy a tener es que convulsione una sola vez al día o cómo lo voy a medir y eso dependerá de cuál es el síntoma que predomina probablemente en los pacientes voy a medirlo también con volumetría voy a ver si el paciente deja de perder volumen cerebral una vez que se instala una maniobra voy a medir el PET y voy a ver entonces si en el PET se prenden valga la expresión algunas áreas que se apagaron durante el proceso agudo o al revés si se apagan áreas que están hiperfuncionales voy a medir el electroencefalograma si en el electro tenía disfunción generalizada y ahora ya la disfunción en lugar de ser severa es moderada voy a medir bandas oligoclonales y eso es lo que todavía no está estandarizado la realidad es que entre más elementos le sumemos probablemente sea mayor la sensibilidad para determinar éxito o no pero se vuelve complejo entonces bueno hay diferentes fenotipos neuropsiquiátricos y esto también es muy importante en el hospital no es raro que entremos en estas controversias cuando llega un paciente y de repente esta paciente está con alteraciones neuropsiquiátricas está agresiva tiene algún grado de catatonia el líquido cefalorraquido es normal la punción lumbar salió completamente normal no tenemos todavía el resultado de anticuerpo la resonancia magnética me la van a tardar dos o tres semanas porque no hay ok ¿qué hago? y entonces entre más datos duros podamos tener probablemente sea mejor si yo tengo un electroencefalograma que es normal una resonancia normal una punción lumbar probablemente cuestione el diagnóstico de encefalitis autoinmune pero si tengo probablemente todo normal y un electro que tiene algo de disfunción es mi dato objetivo para decir probablemente el paciente si se beneficie de este tratamiento entonces como veremos algunas de estas características pues no son exclusivas de las encefalitis autoinmunes y entonces si nos mete en algunos problemas en los cuales lo que buscamos es diagnosticar rápido pero también buscamos no sobre diagnosticar a los pacientes por los riesgos que estas terapias implican y esto como les decía de hecho es un trabajo que se hizo donde aquí participaron participó el Instituto de Neuro el doctor Enrique Gómez este fue motivo de su tesis y vimos esto los cambios volumétricos que suceden en los pacientes hubo otra tesis al respecto de los endpoints que teníamos a nivel cognitivo y entonces los pacientes como empezaban a empeorar y no necesariamente iba de la mano con una alteración volumétrica pero si predecía una recaída en corto tiempo y entonces vamos viendo cada vez que hay más elementos en el rompecabezas que nos pueden servir para saber cómo ir tratando a nuestros pacientes y entender que esto es dinámico que el que ahorita el paciente no amerite tratamiento no implica que en dos años no vaya a tener una recaída o que si el paciente ha tenido una recaída por año no implica que eventualmente podamos modularlo mejor y esa situación cambie la parte de la catatonia sin duda sigue siendo una situación muy importante y cada vez hay más información sobre lo que pasa la verdad es que el grupo del hospital de neuropsiquiatría se ha dado mucho a la tarea también de definir esto y como verán algunos les voy a poner solamente un caso para no excederme mucho en tiempo pero estos son pacientes por ejemplo los que no llegan a la terapia intensiva los que están no están en un estado epiléptico pero que si vemos esta franca catatonia en una mujer joven creo que no hay mucha duda de la probabilidad acá esta desorientación este negativismo digo aparte de lo que es más evidente en la resonancia y cuando vemos el post tratamiento y regresa y nosotros pues ahí están los pacientes y esa es la parte interesante porque a veces cuando estamos los médicos solamente en hospitalización y vemos la parte muy aguda de un paciente que va mal que responde mal eventualmente si llegamos a dudar de si y lo pongo entre comillas de si vale la pena seguir haciendo terapias y tratamientos y no suprimir dejarlo más tiempo ventilación mecánica terapia electroconvulsiva una serie de cosas que utilizamos y hasta que vemos a los pacientes que regresan a la consulta probablemente no en un basal pero si con una buena situación neurológica que le permite llevar una vida bastante buena pues probablemente entendemos que si que estos son pacientes que necesitan tiempo pero en los cuales todavía podemos obtener algunos resultados entonces pues en general eso es muchas gracias aplausos